El municipio de Sonzón fue beneficiado con una segunda fase del programa Mi Primer Aguar. Esta nueva inclusión en dicho programa se da como reconocimiento al trabajo que en el tema de primera infancia se viene adelantando en la S Hospital San Juan de Dios. Las características del programa de control prenatal dentro del municipio de Sonzón, con el enfoque de humanización que hacen y la estrategia de formación y de desarrollar capacidades en la gestante y en su familia para que atiendan el ingreso de ese nuevo bebé y la llegada de ese bebé a la familia de una manera humanizada los hace meritorios de un reconocimiento nacional por la forma tan bonita como vienen implementando el desarrollo de esta estrategia de atención de parto humanizado. La primera fase que se tuvo en el municipio fue una experiencia totalmente exitosa donde las familias se comprometieron obviamente a través de la formación, la educación, se comprometieron a darle muy buen uso a los ajuares de bienvenida y por eso decimos que gracias al compromiso que tuvieron las familias anteriores es que ahorita Sonzón repite. Son solamente 26 municipios en todo el orden nacional. En esta oportunidad serán 86 las madres gestantes beneficiadas con dicho programa. Deben ser mamitas que están dentro del CISBEN 1 y 2 y además cumplir con el requisito más importante que es que hayan asistido a cinco controles prenatales durante todo su proceso de gestación. Es un compromiso que queremos que las mamás adquieran con su estado de embarazo, de su gestación y que la familia también se involucre y es una especie de, no es, quiero que lo entiendan, no es una entrega como un obsequio asistencialista, es un obsequio que lo que quiere es precisamente reconocer el compromiso de esas gestantes con su salud, con el desarrollo de una gestación sana, armónica y que cuente con el apoyo de la familia y con un compromiso que hay con ese bebé que viene en camino para ser recibido en el Estado colombiano como un niño que tiene la posibilidad de acceder a los mismos derechos que otros niños de unos niveles de cisbenización mucho más elevados. Estos nuevos ajuares serían entregados antes de finalizar el presente mes de octubre.